Habana 7 celebra un nuevo encuentro, esta vez dedicado al periodismo radiofónico. Para ello ha juntado a grandes voces de la radio española, pues van a estar esta noche con el público Andrés Averasturi, Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, Juan Luis Cano y la moderación de Javier Gallego. Y periodista digital se ha colado en los camerinos para hablar con algunos de ellos. Vamos a ver qué nos cuentan. Y estamos con Andrés Averasturi. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Pues ya se me ve que no muy bien. Estoy aquí entre Federer y Andreita. Por ejemplo, homenaje a la radio. ¿Qué te ha dado a ti la radio? Pues supongo que muchos años de felicidad, muchos disgustos, muchas alegrías, como los buenos matrimonios, ¿no? Subidas, bajadas, desengaños, encuentros, reencuentros, desencuentros, olvidos, recuerdos, muchas cosas. Cuéntame una cosa, Andrés. Desde que tú saliste en aquel R de Radio Dirección Española, ¿la has echado mucho de menos? No, la verdad es que no. Yo no he tenido ningún mono de radio ni de periodismo. He seguido escribiendo algún artículo, bueno, sigo escribiendo artículos, que eso sí que, por edad me imagino sentimentalmente, yo me considero fundamentalmente un periodista de escribir, ¿no? Por cierto, gracias por publicarme. Me publicáis con bastante frecuencia. Y no, la radio no. Yo creo que las vanidades hay que superarlas. Cuando veo a Luis del Olmo y esta gente, claro, cuando estaba ahí hasta el final, digo, hijo, yo me hubiera... Con las botas puestas. Si yo tuviera el dinero que tienen estos, yo me hubiera retirado hace 40 años, mucho antes de leer, pero no. Si no como profesional, sí como oyente, ¿qué le gusta a Andrés Averasturi escuchar de la radio actual? Y si algo echa en falta, también nos lo puedes decir. Yo veo el programa de Pepa Fernández. Aquí presente. Claro, porque es donde colaboro, de vez en cuando. No, pero me gusta, me gusta... Cada vez oigo menos radio y cada vez oigo menos... veo menos tele, prácticamente tele o no veo, ¿no? Y radio, me gusta mucho más la música, es que los magazines ya son todos iguales, se repiten mucho. Falta creatividad y falta, bueno, un poco más de variedad. Sí, hombre, tampoco te puedo juzgar, porque no sería justo que dijera que falta creatividad o no, porque no escucho, pues yo qué sé, yo recuerdo la época de Radio 3, de Faraco, de toda esta gente, de cuando estábamos en Radio Nacional y todo era, bueno, un afán de hacer cosas nuevas, de hacer cosas distintas y tal. No sé si continúa o no, sería injusto que dijera que ahora ya no existe eso, pero yo creo que hay una prisa por la información excesiva, entonces todo está supeditado a la información, que no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, es lo que es, ¿no? Entonces, desde el punto de vista periodístico me interesa, desde el punto de vista de la radio, pues me interesa menos. La última, Andrés, ¿echas en falta que haya más huecos para la poesía en la radio española? Pobrecita la poesía, no, hombre, ya me han dejado ahí a las 9 de la mañana, la pepa me ha abierto un hueco, pero, hombre, yo creo que debía de haber, yo creo que la poesía funciona y... Hay una teoría general de la gente que la poesía no se lee, y es verdad que no se lee, no se compra poesía, pero la gente sí escucha poesía, ¿no? Y es curioso, y tú vas a un teatro y empiezas a leer a poetas que más o menos la gente conoce por músicos, por Serrat, por Paco Ibañez, por todo esto, bueno, y ven que... y les llega y la gente se emociona con la poesía, ¿no? Y incluso algún poema mío, algún recital que he dado, el chico se ha llenado y no se ha ido a nadie, entonces es una cosa misteriosa, decir, ¿por qué esto no traspasa el ámbito? Bueno, pues no lo sé, pero no, tampoco la poesía puede ser una cosa de más, o sea, un medio de comunicación de más, no está hecha para eso. Te escuchamos en un rato, Andrés, muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias. Juan Luis Cano, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Se lo he preguntado a tus compañeros, homenaje a la Radio Española, esta noche aquí en el Teatro Rialto, ¿para ti qué ha sido la radio? La radio, ¿qué ha sido? Pues ha sido mi casa, ¿no? Empecé muy jovencito, a los 20 años, y toda mi labor profesional, la más importante al menos, se ha desarrollado ahí, y todo lo demás que he hecho siempre ha sido teniendo la radio como casa madre, ¿no? O sea, que es un medio maravilloso en el que soy muy feliz. Te he escuchado decir en alguna entrevista que declarar que el problema de la radio es que se ha abandonado a sí misma. Explícanos eso. Bueno, porque yo creo que la radio en este momento, bueno, desde hace ya tiempo, ¿no? Hay demasiada programación musical sin ni siquiera darle una oportunidad a un jockey, a un DJ, a un presentador de meter baza, y luego porque hay demasiada radio de discurso. Con lo cual, las posibilidades que te da la radio, que son jugar con la imaginación del oyente, se ha abandonado un poco a un segundo, tercero, cuarto plano. O sea, ya son muy pocos los programas que utilizan los recursos que te da la radio más allá de ser un busco parlante, ¿no? Siempre has defendido que uno de los grandes éxitos de Goma Espuma fue la naturalidad. ¿Crees que en la radio actual estamos perdiendo esa naturalidad? No, no, yo creo que no. Hay gente muy buena haciendo radio y yo creo que hay gente que impone su personalidad al mensaje o al discurso, ¿no? Y precisamente por eso son gente importante dentro de la radio, ¿no? Porque son diferentes, ponen su sello y eso va a existir siempre, ¿no? La última, Juan Luis. Hoy estamos en este homenaje a la radio que ha organizado Habana 7 y a veces uno desde fuera, bueno, cuando se dan homenajes o cuando se hacen este tipo de actuaciones, puede ser porque a lo mejor hay un peligro de extinción, peligro de retirada, mejor dicho, incluso de defunción. ¿Hay motivos para creer que este medio todavía está muy vivo? Hombre, absolutamente, absolutamente. Además, la radio ha sobrevivido a todos los envites que ha recibido desde su creación y los ha superado con éxito y ahora igual. De hecho, yo creo que la radio que podía tener el riesgo de haber sucumbido a la radio online, la radio online también es radio. O sea, que es que no solamente no va a sucumbir, sino que va a crecer. Pues, Juan Luis Cano, te agradecemos que nos hayas vendido, te escuchamos en un rato, a ver qué cuentas. Gracias. A ti. Pues estamos también con Peba Fernández. ¿Qué tal, Peba? Buenas tardes. Buenas tardes. O noches. Bueno, ahora son tardes-noches ya, ya sabes, esta hora. Y además, como empieza a anochecer tan pronto, a esta hora ya es como noche, medionoche. Homenaje a la radio. ¿Qué te ha dado a ti la radio? Bueno, me ha dado la vida, ¿no? A veces me preguntan qué es para ti la radio. Digo, es que yo ya, después de 31 años trabajando en la radio, no me imagino mi vida sin ella. No sé por qué. Bueno, será por costumbre, ¿no? Pero me lo ha dado todo. Me ha dado las satisfacciones más grandes de la vida. Después de tantos años, una se imagina haciendo algo que no sea radio. Yo soy de esas personas que dicen, bueno, puede haber otra vida más allá de la radio. Si no hiciera radio, pues cantaría números en un bingo, aprovecharía, digamos, la facilidad de palabra para otras cosas. Pero realmente la radio es muy adictiva. Y lo veo en compañeros míos que han trabajado muchos años en la radio y que después, cuando dejan de hacer radio, lo pasan francamente mal. Así que me temo que mi vida sin radio también sería muy penosa. Y cuéntanos un secreto. Para todos los oyentes que tenemos, también muchos seguidores que quieren a la radio y les gusta hacer radio nosotros mismos, cuando llevan esos años que comentas tú y uno se tiene que sentar delante de un micrófono, que al fin y al cabo somos humanos y todos tenemos días peores y días y problemas personales, ¿cómo se evita que eso no se transmita y hacer, bueno, el trabajo profesional? ¿Cómo tiene que salir realmente? Yo soy muy mala, ¿eh? En eso... Si tienes un mal día, lo notamos. No, un jefe me decía, un jefe mío al que aprecio mucho, exjefe ya, me decía, tú tienes una ventaja que también es una virtud, ¿no? Cuando estás bien, o sea, es una ventaja que es una virtud pero que también es tu defecto. Cuando estás bien se te nota mucho y cuando estás mal también se me nota mucho. Así que yo siempre he defendido que el micrófono es sinceridad, evidentemente. Un día te duele mucho una pierna, yo soy de las que me opero un lunes para ir a trabajar el sábado, ¿eh? Y voy con la patatiesa y no lo cuento, no pasa nada. Pero sí que es verdad que es difícil disimular estados de ánimo ante el micrófono. A mí me cuesta, hay gente que es más profesional seguramente y lo hace mejor, pero yo soy muy transparente y siempre defiendo que la radio es sinceridad, sobre todo. Pues ahí queda dicho. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias.